Muy buenas a todos ustedes en el canal de Razer, sean bienvenidos a este nuevo video En el día de hoy vamos a estar preparando el motor del Civic EJ1 El problema, vamos a estar armando todo el motor con todos sus accesorios Y muy probablemente montándolo en la carrocería Así que si no te lo quieres perder, continúa con nosotros Y como lo decía al inicio del video, aquí tenemos nuestro B16 El cual le colocamos unos pistones de alta y lo preparamos para ahora Se le hizo un refresh, tengo entendido al 3 cuartos Creo que tiene cajetería nueva, empaque de culata nuevo Tiene pistones nuevos con anillos nuevos de alta compresión Para darle un poquito más de potencia Entonces este sería un motor, yo diría que para unos 160, 170, quizás 180 caballos Quien sabe, habría que ver quizás con alcohol Y vamos a estarle colocando todos los accesorios que tenemos por esta mesa de acá Múltiple admisión, header, boca de aceleración Vamos a estarle colocando el reel de inyectores Inyectores, vamos a estarle colocando todos sus accesorios La bomba del hidráulico, vamos a estarle colocando también el alternador Y todo eso, entonces vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer es que vamos a estar limpiando todos estos brackets de acá con desengrasante Para posteriormente estarlos limpiando con pintura negra Ahí se puede ver un B20 VT que estuvimos trabajando para dejarlo bien bonito Eso se va a venir en un próximo video, así que no lo miren mucho Entonces vamos a empezar con eso Y mientras lo desengrasamos y vamos pintando Vamos a ir adelantando otras cositas en el motor Y mientras esperamos a que seque el primer para agregar la capa de negro Les voy a enseñar este pequeño kit aquí de Chase Base Que es un Brake Tuck Kit Este es el kit que les comentaba en el video anterior Que es para ocultar las líneas de freno Vamos a estar cortando las líneas de freno originales de la parte trasera del vehículo Para agregar un fitting para conectar estas nuevas líneas Entonces vamos a hacer eso a continuación Aquí tenemos más o menos como va a quedar Lo que pasa es que nos está faltando el buster del Integra Type R Pero básicamente así van a ir las líneas Esta va para el freno delantero del lado del piloto Esta va para el lado del pasajero Y acá va para la repartición Esta sale para la repartidora Y esta va hacia la parte de atrás Que hay que instalar ese fitting en las líneas originales Entonces vamos a pasar a cortar las líneas originales Para dejar esto instalado Y en el transcurso del día esperamos recibir el buster Para poder dejarlo ya listo Mientras Andre empieza a cortar ahí para instalar los fittings Yo voy a terminar de pintar las piezas de negro Para poder comenzar a armar los accesorios del motor Y posteriormente intentar colocarlo en la carrocería Por acá un pequeño update Así debería quedar el fitting de Chase Base para los frenos Ahora vamos a doblar esto hacia arriba para que quede aquí chévere Y acá tenemos lo que dice el fitting de alimentación en 6 AN Hay que buscar la manera de colocarle unos 6 AN O colocarle una manguera al retorno Y ya esto queda listo Esto era lo único que nos prevenía de colocar el motor Así que ya podemos hacerlo El buster ya no lo van a traer Y por acá ya coloqué el tubo de el agua que no teníamos Entonces lo que me van a ver ahora hacer Es colocarle unas abrazaderas nuevas A esto que es el enfriador de aceite Vamos a colocar el filtro nuevo de aceite Y vamos a colocar ahora sí ya los accesorios Mientras esperamos a que se seque esto Para dejar el motor listo Y ver si es posible montarlo hoy Bueno ya teniendo las mangueras del enfriador del aceite Ya colocadas con el tubo del agua de acá trasero Y acá donde va el termostato Que por cierto no hay termostato Y no tenemos acá fan switch Uno porque el dueño decidió no colocarle termostato Dos porque no vamos a estar usando el fan switch Para decirle al ventilador que tienen que encender Sino que eso va a estar programado con la computadora Entonces no es necesario Así que lo vamos a eliminar Lo que vamos a pasar a hacer ahora Es que vamos a preparar el múltiple de admisión Que tenemos acá Le vamos a colocar los inyectores El riel de inyectores Y vamos a estarlo instalando ya en el motor Bueno y por acá tenemos el múltiple de admisión Que es un Skun 2 Pro Series Similar al que tenemos en nuestro Civic Zero Vamos a estar usando este riel de combustible AM Junto con el regulador AM Que se coloca acá de esta manera Vamos a estarle colocando un reloj de presión K-Tune Tenemos acá unos adaptadores por si son necesarios Para nuestros inyectores Y los inyectores que vamos a estar usando en este proyecto Son unos inyectores de K-Series Tengo entendido que estos son de 240cc Son originales Honda Entonces son los que vamos a estar usando Así que lo que van a ver a continuación Es el ensamblaje de todo esto que está aquí Bueno ya tenemos esto acá listo Pero hacen falta estos adaptadores Para poder colocarlo en el múltiple Entonces lo que vamos a hacer Que vamos a colocar el cuerpo de aceleración Y luego vamos a pasar a colocar esto en el motor Y esto se puede colocar después Bueno ya tenemos listo el múltiple Por acá me trajeron el booster Entonces creo que vamos a instalar el múltiple Porque es más divertido Luego vamos a instalar el header que está ahí Y por último vamos a limpiar esto para Creo que terminar frenos en el día de hoy Mientras íbamos a colocarlo Descubrimos que no tenemos el empaque para el múltiple Entonces estamos averiguando a ver Donde lo conseguimos Mientras tanto yo creo que vamos a pasar a colocar Lo que es el header Mientras llega lo del múltiple Igual necesitamos algunos sensor y algunas cositas Que ahí quiera buscar a donde nuestro amigo Paul Entonces nada que hacer Vamos a ir haciendo eso Y creo que dentro de un ratito Se van a poder colocar esas cositas de allá Lo que se pintó de negro Ya van a estar lo suficientemente secas Para montarlo Bueno y así quedó el múltiple Que creo que es una réplica Como de un No sé si es un Spoon O un Toda Creo que es una réplica de un Toda Racing Con esta curva aquí bien extraña Se vuelve un 4, 2, 1 Entonces está bien cool Tenemos por acá El múltiple de misión Así básicamente se va a ver Solamente que no tenemos el empaque Y no hemos colocado los tornillos Entonces creo que lo siguiente Es mandar a hacer ese empaque De allá Voy a probar si eso ya está seco Para empezar a armar Todos los accesorios Vamos a estar colocando la bomba de dirección Y la última correa de la repartición Para la dirección Como pueden ver Ya colocamos el alternador Y colocamos también el compresor del aire acondicionado Así que ya estamos casi casi listos con el motor Ya tenemos instalado el Buster Y tenemos instalada la bomba de freno Así mismo como el kit de repartición de Chase Base Aquí van las dos líneas que van hacia adelante Acá va una Y acá va otra Que pasa por acá Sale hacia el frente Acá tenemos la repartición de las líneas traseras Estos son los fittings Que se instalaron en las líneas originales Así mismo como la instalación de los fittings De conversión de 6 AN Para la línea del retorno Y la línea de alimentación de combustible Aquí va la línea de gases Que ya no vamos a estar usando Y eliminamos Y aquí quedó la repartición De la potencia de frenado Para la parte trasera Y delantera Si queremos que frene más atrás Simplemente hay que girar esto Y ya está Entonces Así quedó este kit Y eso que se ve Súper, súper genial Y limpia muchísimo El loop del engine bay Así mismo se instaló también La bomba de clutch Exedi Que está por acá Que también es nueva Pequeño update Estoy cansado Y me quiero ir para mi casa Bueno las últimas imágenes Que pudieron ver Fue de Andre colocando la caja No se grabó Porque la cámara se quedó sin batería Pero ya coloqué Los brackets De la bomba de dirección Y ya quedó lista Ya tiene todas sus correas De todos sus accesorios Compresor Bomba de dirección Y alternador Todas nuevas Marca gates Porque a este cliente Le gustan las cosas buenas Todos tornillos nuevos Entonces lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a colocar Ya ahora sí La admisión Para poder colocar Por último Este bracket De el alternador Y ahora ha quedado listo Ahorita vamos a colocar acá El sensor del velocímetro Terminar de colocar Unas cositas para acá Y ya quedaría prácticamente El motor listo para montar Andre está por acá Probando las líneas de frenos Con líquido de frenos Y hasta ahora Parece que está bien Pero hay que empezar El proceso de curga Entonces Luego de que eso esté listo Sabremos si ya podemos Colocar el motor Pero ya será para el día de mañana Bueno aquí vinieron a Este Contarme chismes El señor Omar Estuvo aquí contándome Una serie de chismes Junto con Andre Y me voy a grabar Quitando las bujías Ya estoy un poquito Más aburrido Ya ahorita me voy Vamos a poner las bujías nuevas Para poner los cables de bujía Y poner la tapa De Cubre cables Para que ya quede El motor Listo Ya está Prácticamente listo Para montar Andre está un poquito Aburrido por allá No le digan nada Pero bueno Ahí vamos Y bueno señores Es otro día más Aquí en el Racer Shop Ya tenemos Todos los frenos listos Ya están purgados Y ahora vamos a pasar A instalar Las líneas De La dirección hidráulica Para Ya tener todo listo Para poder poner El motor Para ver si alcanzamos Vamos a hacerlo en el día de hoy Vamos a intentarlo Ya el motor por acá Está listo Ya esto No está Hecho un desastre Como estaba en el día de ayer Así que Vamos a empezar Ya terminamos De colocar el riel Colocamos el MAP Colocamos el TPS Y lo que vamos a hacer Ahora es que vamos a colocar El motor Y bueno ya con el motor Y bueno ya con el motor en su lugar Estamos midiendo El tema del cableado Al motor El cual se está haciendo En este cable Que es Mil Speck Es especial Racing De carreras R De apostar carrera Como dicen por ahí Entonces Ya una vez medido Van a pasar a cortarlo Y a dejarlo listo Con sus conectores Y todo eso Entonces ahorita Les voy a hacer Unas tomas finales De como quedó el motor Y terminamos este video ¡Gracias! 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 Bueno señores Eso será todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Bastante el resultado De este proyecto Que va avanzando A toda velocidad Esperemos que pronto Esté en las calles Si les gustó el video Dejen un like Allá abajo Dejen un comentario Si todavía no nos siguen Síganos en Instagram En arroba TheRazersCall Estamos también en TheRazersShop Estamos en Facebook Y TikTok Como TheRazers Y nos vemos En un próximo video ¡Adiós!